el hermano de Adela Micha, y otro que fue exhibido hoy en la mañanera por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sin precedentes lee con todo y las groserías un tuit de este científico muy enojado que escribió cuando se enteró de lo que informaba la Fiscalía General de la República, que buscaban precisamente ir hasta el fondo de esta mafia de científicos y de investigadores. Este hombre Aldo Aldrete, quien escribió contra el presidente y contra su esposa, y que además, fíjese la bajeza de muchos panistas y de muchos opositores, se preguntan en redes sociales cómo es que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador que la referencia a la sopilota era sobre Beatriz Gutiérrez Müller. El presidente, sin tapujos, lee precisamente este tuit de este supuesto, bueno no, es que sí es científico, señalado como científico, Aldo Aldrete, de este personaje que escupió todo su veneno en redes sociales. Si esta dice que es científico, irreverente, transgresivo, experto en seguridad, en bioterrorismo y miembro del comité científico de la ONU, este Aldo Aldrete, pues tendrá todos los títulos doctorados y todos los papeles que lo puedan acreditar para esto, pero mire cómo se expresa, escuche lo que lee el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si sea cierto, pero uno de los investigadores supuestamente perseguido se aventó un Twitter ayer, ojalá y lo consigamos, para que vean el nivel moral. Porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y que los grados académicos no, son sinónimo de cultura. Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social ni en lo humano y no poseer valores culturales, morales, espirituales, porque eso fue lo que hizo el neoliberalismo. También individualizó, dejó sin dimensión social, humana, la educación, la investigación, ojalá y se pueda conseguir, sí, sí, porque es de uno de estos señores que ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero ese producto de todo un proceso de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal, cuando hablo de que fue peor esto, que el porfiriato, en varios aspectos, puedo probarlo. Para empezar, el porfiriato fueron 34 años, esto duró 36 años y fue un proceso de degradación progresivo, porque no sólo afectó lo económico, sino lo social, lo político, lo moral, una decadencia. Entonces, por eso está costando, transformar al país. A ver, ¿por qué no lo pones? Se llama el señor, si es real, Aldo Alderete. Fíjense, este es uno de los de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Jertz. Ese es el tuit que exhibe el presidente, que lee el presidente puntualmente en la mañanera. A ver si no dice este Aldo Alderete que lo hackearon o que no era él el que dicen que dijo lo que dijo. Este tuit es en respuesta al anuncio de la Fiscalía General de la República sobre el posicionamiento de la dependencia sobre la negativa de un juez de distrito a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del CONACYT. Pues creo que también demuestra no solamente que están cagados de miedo muchos de estos personajes, mi querido Toño, para cerrar este segmento, sino que además se confirma lo que hemos dicho aquí. No solamente son diferencias políticas, es odio. Odio, obviamente, contra López Obrador y todo lo que huela a López Obrador. Aquí se le tira de una forma muy lamentable para un científico, un miembro de no sé qué comité de no sé qué chingados en la ONU, de la forma más lamentable a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Dame tu opinión para cerrar, Toño. No, y Vicente, no tiene ninguna diferencia con publicados, por ejemplo, del Tumbaburros, de Alberto Rosas, del tipo este que trabaja constantemente, del tal Berman o como se llame. O sea, es exactamente la forma de escribir de un troll, de un bot. Y yo te soy perfectamente honesto. Ahora que revisaba el currículum del doctor Aldo Aldrete, así se trata de llamar él, no pude encontrar más que lo que él dice en LinkedIn. Estoy buscando en las redes de Naciones Unidas para ver si realmente trabaja ahí, si es científico del de la ONU. Así se pone él en LinkedIn. Y en Facebook, ahí también en Twitter. Pero yo no encuentro que verdaderamente pertenezca a Naciones Unidas. No lo veo yo por alguna parte. Es lo que dice él. Y eso es lo que pone en sus perfiles. Ahora bien, estos sujetos, sean lo que sean, sean científicos o no, tienen todo el apoyo de los que están en el poder, de esos que están verdaderamente enojados por este tipo de cambios. Fíjate cómo da a conocer el presidente López Obrador, que sí hubo irregularidades, que sí pueden ser acusados de lo que están siendo acusados en la Fiscalía General de la República. Y de inmediato se prenden, porque está ocurriendo así en todos los niveles. Empezaron al principio del gobierno a correr a funcionarios de Hacienda que nada más estaban ahí mamando del presupuesto de todos los mexicanos y se enojaron. Empezaron con la austeridad y se enojaron. Buscaron bajar los salarios a muchos funcionarios y se enojaron muchísimo. Hicieron que los ricos y poderosos, las ricas y poderosas, pagaran sus impuestos y se enojaron muchísimo. Le quitaron la publicidad oficial a muchos medios de comunicación y ni se diga, hoy que son exhibidos estos que, insisto, tienen siempre estos apellidos de alto pedorraje, entre los que está el mismo hermano de la, pues no sé qué sea, comentarista Adela Micha, pues no nos podemos más que decir, esta es la realidad, son ellos, son esos los que han estado destruyendo a México desde hace mucho tiempo y nosotros no nos podemos dejar. No podemos dejar que los medios de comunicación no salgan con la misma mamada de siempre, de que hay una persecución del gobierno. No, estos sujetos nos persiguieron a los mexicanos y nos dejaron en la absoluta ruina, a la chingada con ellos. Y si tienen que enfrentar las consecuencias, que las enfrenten. Por mucho que salgan las Xochitl Galvez con discursos verdaderamente básicos a decir que más persiguen a los científicos que los narcos, que los persigan a todos y que enfrenten las consecuencias. Así es, Toño, regreso contigo en unos minutos.